...de todos los pensamientos y la vigencia de estas ideas que demuestran que en verdad las ideas no nacen de la grada, nacen fruto de la lucha de clases y de las repuestas y de las contradicciones que existen hasta el día de hoy en esta lucha de clases. Hoy evidentemente en el local del Pizanete se está traguando la otra campana que es una especie de teología de la dominación en el día de hoy, protagonizada por, y eso duele, ¿no? Digo, por ex-revolucionarios y sostenidas por compañeros que inclusive en algún momento, inclusive en el norte, tuvieron una significación. Es lamentable, digo, Cartagena Jorge, está Pepe Mují, Cartagena Funtora, entre otros, y eso es un acto político electoral, que es el olvido de todas estas ideas. Pero yo diría, aparte de reafirmar esto, digo, que está siendo como una coyuntura en la cual obviamente están las dos versiones, la que reafirma al capitalismo y la que cuestiona al capitalismo e intenta plantar otra hipótesis de salidas a esta situación que fuera del capitalismo. Bueno, a lo largo de lo que los compañeros numeraban del pensamiento del BBS-DIC y las cosas que hoy aparecen con total vigencia, como son las situaciones de la violencia intrínseca del sistema en los barrios marginales y lo que hoy se está haciendo, hoy también se está discutiendo en el reglamento algo que me parece que nosotros no podemos obviar, que es la ley antiterrorista. Se reflotó eso, que lo tenían encajonado y aparentemente van a resolverlo antes que se vaya a este gobierno. Eso es una alerta a las luchas, porque esto no es contra el narcotráfico ni nada permitido, es contra nuestras luchas, las luchas con el territorio, con el agua y todo lo que se planteó, el proyecto del país que conlleva el BBS, etc. Y el otro elemento de la coherencia del BBS que desmierte, que sostuvieron estos que hoy están sosteniendo de más gente, inclusive desde el BBS estaba loco a la salida de la dictadura, que hoy estamos hablando, de los programas y de los proyectos y de los ejes de trabajo que él planteaba. Por lo tanto, digo, aquí me parece como que obviamente no hay casualidades. Los aparatos políticos para imponer determinadas ideas o son agentes de la policía o están locos o son unos trancachados a los que sueñan con un proyecto de sociedad diferente. Y eso es lo que pasó que realmente está planteado, surge claro estas flores de propuestas, ¿no? Digo, porque me parece que en lo que estábamos hablando, inclusive las cosas que el BBS escribió en otra revista que era interna del MDN entre los años 86 y 89, que era una revista que se llama Germen, el desarrollo de las ideas. Ahí el BBS también desarrolló algunas otras ideas de lo que él entendía que era lo que debíamos ser los militantes y los ejes con los cuales trabajar. Por lo tanto, a mí me parece que este reflote del pensamiento de él tiene que ir acompañado de una profunda conciencia de lo que sucedió a la salida de la dictadura, ¿no? Que me parece que se orquestó lo que posteriormente va a ser ex-verrelleros, ex-militantes de izquierda que se habían comprometido y que se habían jugado la vida al frente de la reestructuración capitalista que tenía que culminar con el refloque de una idea jerarquizada de la democracia, como acá los compañeros plantearon, ¿no? Digo, claramente ellos precisaban que la democracia se volviera una propuesta para la gente de vida, esta democracia burguesa, esta dictadura de clase, en la última instancia que implica lo que sucedió después de la dictadura. Porque cuando acá se habla de qué fue lo que apareció la violencia revolucionaria en la década de 60, ahí existían gobiernos electos. Hoy parece incuestionable lo presidencial, ¿no? Digo, se dejó de hablar de una cantidad de cosas en este país que me parece que nosotros tenemos que volver a hablar fuera de la suma, fuera de lo que me parece que es el panorama que se presenta. Y más en esta estructura donde evidencian los pactos con las Fuerzas Armadas, que evidencian los abrazos con el poder. Entonces me parece que cuanto más de costumbre es el poder más clara manejar estas ideas que se hace tan largo hace mucho tiempo, por parte de muchas compañeras y compañeras, ¿no? Y hoy que estamos definiendo el desarrollo también, digo, él ha sido un compañero que constantemente, más allá de todas las locuras que tenemos todos arriba, todas y todos, debe sostener la idea de que es posible la ruptura con el capitalismo, cómo es posible seguir peleando con una emancipación de clase. Y eso que él planteaba, el salario, hoy asistimos a un retroceso ideológico terrible a nivel sindical, firmando convenios que son realmente de esclavitud, ¿no? Lo que decía el compañero de París Andú, lo que acaban de firmar los gremios de algunos entes, digo, cómo se hacen cláusulas de paz, paz también, ¿no? Y bueno, uno se pregunta todas esas cosas, y bueno, hay que refletar tal vez los ejes que acá los compañeros planteaban, que son bastante básicos, y en esta lucha contra la impunidad que es económica, que es cultural, que es social y que es armada, ¿no? Y todo ese poder, sin cuestionar ninguno, lo tiene el Estado y los poderes económicos de las multinacionales en este país. Y eso es lo que ha hecho por el Estado a partir de conocer todos los proyectos emancipadores que se habían entrado a elaborar de forma carente en la década del 60, todas aquellas generaciones y los que posteriormente siguen levantando esa bandera. Disculpen y bueno, rellen. ...reconcienciando el lenguaje, volviendo las raíces...